Bebe Bebe Muy bien, la tepoche, ishala aquí, la tepoche Ahí está, la tepoche, muy bien Muy bien, hermosa la tepoche Masaje, la tepoche, masaje, masaje Muy bien Muy bien No, no es balala, esa no es la, 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 ok, ok Pochi, is your life super hard, let's go for a walk Pochi, go Ella está rica, guagua Que guagua que es ella, miren la pobrecita, pobrecita Ella es super guagua, pero ella le dio un beso Ay, está re santita, pobrecita Es hermosa la Pochi con Ay, que guagua que sos princesa de papá, te amo Ay, que guagua que no refuse Que guagua que no lo lleve? Tu no lo lleve Alaska? Gemma rouge hay que mover ese también muy bien moving the furniture perfecto the line is not working bye bye ah, es para Pochola ah 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 No hay más No hay más ¿Pochi? Ok, bebé Wow, es linda la Pochi Anda, anda a saludar, anda a saludar a la Pochi Ay, el beso, ella le va a dar un beso a la Pochi Hermosa ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¡You're so pretty! All the ladies surrounding him He's ready It's peacock time ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho?